Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a LMC Deportes. Jornada del 2 de marzo de la temporada 2021 de la Grandes Ligas y solo 7 juegos. 8 cubanos participaron en los mismos, pero ¿de qué manera? Se calentaron los bates de la legión cubana en la MLB. Si no te has suscrito al canal, te invito a que corras a hacerlo, que le des like al vídeo si es que este te gusta y active la campanita de notificación. Los Tampa Bay derrotan por segundo día consecutivo a los Malin de Miami, con racimo de cuatro anotaciones en la novena entrada. A tres out estaban los Malin de su primer triunfo en la joven temporada, pero el borrón de Joey Wendell le arruinó la celebración. Los dos santillanos del equipo repitieron en la alineación, Andy Díaz como Quinto Bate y Tercera Base y a Rosarena Tercer Madero y Jardinero Derecho. El Pirnareño calcó su actuación del día anterior y conectó un imparable en cuatro veces oficiales al bate. Dicha conexión llegaba en la primera entrada cuando un rolling fuerte salido de los puños de Randy se colaba en la pradera derecha. Randy presenta dos hits en ocho turnos en la recién comenzada justa. Por su lado, el villaclareño Andy Díaz pegó su primer indiscutible en el torneo en el noveno capítulo, anotando la cuarta carrera cuando los Rays tomaron la ventaja de cinco anotaciones por cuatro. Los Astros despegan ofensiva de catorce inatrapables para doblegar a los atléticos nueve anotaciones por cinco, consiguiendo su segunda victoria adiós. Destaca ofensiva con los cubanos para el Piña Power, que parece que viene a recuperar sensaciones este año tras una pasada temporada para el olvido ofensivamente hablamos. Se envasó cinco de las veces que compareció en el cajón de bate. Julesky de manera oficial en tres veces al bate conectó tres incogibles, entre ellos su primer honrón de la contienda. Impulsó una carrera e anotó otra y recibió dos bases por bolas. Jordan Álvarez, en la función de bateador designado, compiló cinco apariciones al plato y conectó su segundo doble por segundo día consecutivo, pero fue retirado tres veces por la vía de los strikes. Otro que se presentó intratable con el bate fue el cienfueguero Pito Abreu, que disparó su primer honrón de la campaña, 199 de por vida, en la tercera entrada para poner en ventaja a los medias blancas cuatro anotaciones por cero, ventaja que no perdieron en todo el juego, agenciándose el triunfo, 12 carreras por ocho ante los angelitos. Abreu, tercer hombre en la tanda y primera base, vio dos acciones positivas a la ofensiva en cuatro intentos, cuatro remolques y dos anotadas. Luis Robert, center field y segundo bate conectó infil hit por el campo corto, anotó carrera y recibió pasaporte gratis a primera, además de poncharse en una ocasión. Yasmany Grandal con cañonazo al center left disparó su primer extra base, trayendo dos hombres hasta el home play en el noveno capítulo, dando tranquilidad en el marcador, pues ponía ventaja de cuatro anotaciones y pisó dos veces la goma. Finalizó el juego de 5-2 bateando para 250. Y noche para olvido la que vivió Joan Moncada. Vino a batear en cinco ocasiones y en las cinco vio el tercer strike. Por lo derrotado, Candelita Iglesias, defendiendo el campo corto, vino a batear cuatro veces, consiguió un hit y se ponchó en una ocasión. Dejó su averaje en los 125. Raizel Iglesias vino a trabajar por segundo día consecutivo, realizando su segunda presentación, pero no corrió con la misma suerte. Permitió dos hits, uno de estos fue Honron y dos carreras limpias. Solo sacó un out y su efectividad se elevó hasta los 13.50. Y esto fue todo por el día de hoy. Espero te haya gustado el video. Si fue así, dale un like. Si no te has suscrito al canal, ve corriendo ahora mismo a suscribirte. Y estira el dedo y activa la campanita de notificación. Hasta la próxima.